¡Hola mis Cuiwis! Bueno, hoy os traigo el vídeo que uno de ustedes me pidió por Instagram que si encuentro el mensajito lo voy a dejar por aquí y es que me dijo que si me hacía el cambio de look que porfa hiciera un vídeo hablando de él y aquí los traigo lo primero, el color es mi color natural, ¿vale? este es mi color, cada momento me tiene que poner un poquito más claro ya sabéis que siempre es eso porque me ha arrastrado todo el color que tenía y después me he cortado muchísimo el pelo este es mi pelo a ver, ahora porque tengo rizo bueno, se llama el... en realidad este peinado se llama el cono, ¿no? el peinado del cono creo o algo así se llama y es como onda de fechas pero le han sacado como este nombre con las GHDs estas que hay nuevas y pues este de aquí a ver, me he cortado tened en cuenta que yo lo tenía más o menos por aquí y me he cortado bastante me he saneado muchísimo, muchísimo el pelo me voy a dejar ya mi pelo natural me he cortado muchísimo las capas y a ver, cuando lo tenga listo me vais a ver mejor pero acabo de venir la peluquería y yo digo, uy, os lo voy a enseñar porque, no sé, me gusta de que lo veáis así lo que pasa es que mi pelo hace lacio pues esto no dura mucho y es este de aquí lo tengo ahora, uy, uy si antes ustedes me decís que tenía mucho brillo que lo tengo muy bien también deciros que es de noche estoy grabando con el foco, ¿vale? que no sé cómo se verá si se ve mejor o no pero... que ahora lo tengo en las puntas tan uy, uy, que yo no sé si la podré apreciar mirad que tanita las tengo qué bien y es que yo antes era la típica que decía no, yo no me voy a cortar el pelo yo lo voy a dejar que crezca y demás pero después una vez que te lo cortas me quedo también de tener la punta tan suave de tú tenerlo también que uy, uy me la tenía que cortar aparte de todo es que una vez que... porque claro, yo tenía mi pelo lo tenía por el pompis, ¿no? bueno, anteriormente un poquito más corto una vez que tú te cortas el pelo porque a mí mi debilidad por llamarlo así era el pelo y cogí y me lo corté por aquí de cuaja y una vez que te lo cortas es como ya no me importa volvérmelo a cortar porque es como que sé que me crece que como... era como miedo a cortarme el pelo y yo os digo que una vez que os lo cortáis no os arrepentiréis o sea, dirás claro, te lo has cortado y yo tengo el mismo miedo y yo no me lo voy a cortar porque tú lo lleves corto eso es lo otro yo no digo que lo cortéis pero si tú tienes miedo a que no te vaya a crecer o cualquier cosa voy a decirme que sí porque a mí me ha crecido una barbaridad en un año y cuatro meses de aquí que lo tenía me lo corté como en los vídeos anteriores que habéis visto que yo por ejemplo en el vídeo de montamos el árbol que os dejaré aquí una tarjetita os lo voy a enseñar de que 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 lo tenía por aquí lo tenía súper largo y que me metió otra vez la taja que eso para mí es que yo decía si no lo hago me fui allí hasta mi tía porque mi tía tiene una bluquería y me fui allí me hice un tratamiento también me he pasado de una cosa a otra pero porque uy uy esto es un vídeo hablando con ustedes o lo tenía que decir me hice un tratamiento que el tratamiento es un shampoo primero que te arrastra todo el color y te quita todo lo malo del pelo ¿no? después me puso un shampoo de hidratación con unas ampollas que era de hidratación y reparación con otro otro también y junto con una mascarilla no las ampollas de nutrición y las mascarilleras de reparación me puso un gorro me puso ahí con el push y el tratamiento cuesta sobre unos 12 euros y también después es como un tratamiento como botox para que ustedes lo entendáis pues así y también hace que se teque el pelo más liso no lleva la queratina pero lleva parte que hace que se teque más liso y entonces yo siempre digo oh vi todos los meses después nunca voy uy uy pero creo que cada dos meses cada día me debería de hacer porque es que me encanta como me ha quedado el pelo y y eso que he hecho ha sido mi cambio de look que ya lo veréis en otros vídeos aunque voy a grabar tres vídeos uno que he grabado con el gordito ahora estoy grabando este de mi cambio de look que por cierto ya que estamos por aquí os cuento un secretillo y es que estoy sorteando un iphone 7 plus en rose gold que por aquí os voy a dejar también la tarjeta pero youtube no me va a dejar poner la tarjeta así que en la capilla de información os voy a dejar el link directo para que os informéis de cómo solamente tenéis que estar seguros de mi canal seguirme en instagram y comentar en el vídeo de el sorteo del iphone entonces ahora me pongo el sorteo del iphone con participo en el sorteo y listo y esto uy uy que no sé que como una noche de menos vídeos pues aquí está mi cambio de look aunque yo me veo súper rara porque me has hecho las ondas esas que yo no estoy acostumbrada no sé si las podéis apreciar como ondas caía ¿vale? es como unas ondas y me huele el pelo de mi huevue y así os lo quería enseñar creo que si me da tiempo se lo subiré mañana hoy o mañana quiero subir un vídeo porque yo dije que sobre el tratamiento mi rutina de pelo lo iba a subir en que esto o este sábado mañana o esta tarde tendréis este vídeo para que no sea mucha vuestra la demora y y nada uy uy que no me quiero enrollar mucho que os tenéis mi cambio de look me he cortado muchísimo el pelo este es mi color natural ya no me voy a echar más ni más sin tener más baño de color porque ya es que lo tengo guay y y que ya me lo veréis más cuando me haga la plancha y demás que es que lo no se ve mejor pero que está tío que me dio la venate y me lo corté y que uy uy que nos vemos en el próximo vídeo un besazo enorme a todos y si queréis que me podéis te puedes suscribir si te ha gustado el vídeo que en la cajita de información también tienes todas mis redes sociales por si me quieres seguir sobre todo en Instagram que por ahí estoy muy activa y que nos vemos en el próximo vídeo que me repito más que siete uy uy un besazo adiós un besazo 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 un besazo